Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Mucha repercusión causó esta noticia que vimos a conocer en las últimas horas, del hecho de que algunos vecinos, que seguramente próximamente se darán a conocer, porque muchos dicen ¿por qué el silencio? ¿por qué no dicen quiénes son? En realidad porque ellos nos pidieron reserva porque están elaborando un proyecto que quieren presentárselo a la comunidad con fundamentos. Dicen que la comunidad los atenderá o no, les creerá o no, los validará o no. No es una cuestión nuestra, simplemente repito lo que dije ya en varias oportunidades. Nos convocaron para tener nuestro pensamiento al respecto, lo dimos y como corresponde, nosotros como no tenemos nada ni para elaborar ni para cambiar ni modificar, le hemos trasladado esta inquietud que este grupo de vecinos tiene a la comunidad como para que sepa que en algún momento, en un tiempo por delante, marcarán su presencia dando a conocer esta iniciativa y con lo que ellos consideran son sus fundamentos. Bueno, hoy desde medios nacionales nos han estado llamando y vamos a compartir ahora precisamente uno de esos encuentros con colegas nacionales que nos preguntaron sobre el particular. Nos vamos a quedar un cachitito más allí en la provincia de Río Negro porque, bueno, vos sabés que la ciudad de Patagones, Carmen de Patagones, está bien al sur de la provincia de Buenos Aires, distante. Tenemos algunas imágenes, si querés, para ubicarla. La divide de la capital de Río Negro, de Viedma concretamente, un río. A ver, digo, Carmen de Patagones, un lugar muy importante de la provincia de Buenos Aires, o importante pero chiquito, al lado de la capital de la provincia de Río Negro. Bueno, vos sabés que hay una posibilidad, se ha reflotado un proyecto, en realidad, o una inquietud de algunos vecinos de la ciudad de Carmen de Patagones, de pedir o de querer ser rionegrinos, ser patagónicos, pertenecer concretamente a la provincia de Río Negro. Pero esto lo vi ayer, lo escuché ayer, me inquietó, me movió inquietudes y preguntas. Y lo tengo a Raúl Álvarez, Raúl es periodista de Mapuchito Noticias. ¿Está bien, Raúl, sos de Mapuchito Noticias, allí en Viedma, Río Negro, vos? A ver, esperá, no te estoy escuchando, me parece que te tengo muteado. A ver si, fijate, si tenemos el... Sí, entiendo que es Raúl, tenés que... No, no te estamos escuchando, Raúl, eh. No nos llega el audio, lamentablemente. Ay, qué bronca, ¿por qué pasan estas cosas? Cuando estaba todo perfecto. A ver, vamos a seguir. Nosotros, mientras tanto, recorremos un poquito de allí, de lo que tiene que ver con dos localidades bien claras, ¿no? Patagones, por un lado, la capital de Río Negro, estamos hablando de Viedma. Mirá lo que son estas imágenes increíbles, ¿eh? ¿No? Entonces tenemos el micrófono, esperando el micrófono que active Raúl. El micrófono, si querés, Raúl, entra y volví a salir, volví a entrar, mientras nosotros estamos allí viendo estas imágenes de lo que, bueno, puede ser un cambio, ¿no? a futuro con un proyecto que ya viene desde hace un tiempo largo, allá por la década del 80 se había intentado, que pasó un poco de discusión y vuelve a plantearse entonces esta posibilidad de que la provincia de Río Negro pueda absorber, de alguna u otra manera, a la localidad de Carmen de Patagones, que está en el sur de la provincia de Buenos Aires. No sé si lo tenemos ahí a... Bueno, hermosa localidad, hermosa ciudad. Ahí, digamos, hay que ser un poco más fino, ¿no? Para saber si es Río Negro, si es Patagones. Entonces, el pasaje, el paisaje es muy particular, muy característico. Entonces, esto puede ser que... Ahí te estoy escuchando, Raúl, ¿eh? Ah, perfecto. Esto puede ser, entonces, que se acepte que, justamente, Patagones pueda pertencer a Río Negro, pero es una discusión que hay que dar y con muchas cuestiones que, por supuesto, hay que estudiar, ¿no? Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Ahora sí, estamos en condiciones. Ahí estamos, bárbaro. Bárbaro. Bueno, como vos bien apuntabas y te estaba escuchando atentamente, Mapuchito Noticias informó ayer, vio una editorial, porque parte de esta comisión nos invitó a consultarnos qué opinábamos al respecto. Como bien apuntabas vos, esta es una vieja historia que tiene que ver allá cuando José María Guido, dicho sea de paso, viedmense, fue presidente interino, tuvo a tiro de decreto la posibilidad de concretar esa idea y, bueno, por los tiempos vividos en aquel entonces, se casó esta idea. Cuando Horacio Masachesi fue gobernador de la provincia de Río Negro y Carlos Arburúa, intendente del Partido de Patagones, allí por el año 1988, 89, se reflotó la idea. ¿Cómo se reflota esta idea o por qué pasa así en el tiempo? Bueno, en realidad no es un cuestionamiento hacia ningún gobernador en particular. Es cuando los vecinos del Partido de Patagones interpretan de que la provincia de Buenos Aires no da respuestas a algunas necesidades que tiene el distrito. Digamos, como que de alguna forma manifiestan su enojo, así como alguien hace un piquete. Bueno, acá algún grupo de vecinos, cuando interpreta o quiere o considera que no se dan alguna circunstancia, plantea esto. En estos tiempos se reflotó esta idea en función de los cambios que se plantean en el país. Digamos, como que se está todo reacomodando y algunos creen que si se pasara Patagones, a Río Negro, sería beneficioso. Pero, por ejemplo, no tienen en cuenta, quizás no han evaluado, y esto también te lo comento a vos y a toda tu audiencia, y a muchas empresas que seguramente se van a morir de envidia. En el Partido de Patagones, hace 25 años que no pagan ingresos brutos e impuestos de sellos. E impuestos de sellos. Pero no lo pagan el kiosco que está pegado a la puerta del municipio en pleno centro de la ciudad, como las empresas que están en el parque industrial, y, por supuesto, en la zona rural, que es muy productiva. Pero entonces, yo, empresario o dueño de una pyme que estoy en Río Negro, me voy a Patagones, hago lo contrario. Bueno, yo te cuento que precisamente esto que vos acabas de decir ocurrido. Hay muchas empresas fuertes en el parque industrial de Viedma que tienen todo su emprendimiento en el parque industrial de Viedma y han montado una oficina simbólica en el parque industrial de Patagones, fijan domicilio ilegal en Patagones y se salvan ingresos brutos. Claro. Esto que vos estás planteando es muy cierto y que además ocurre en el terreno de los hechos hoy por hoy. Claro, claro. Miramos. Bueno, a ver, entonces, digamos, ¿cuál es la sensación que tiene la gente común de Patagones y también el viedmense, ¿no? Que se sumaría más gente, digamos, a su habitual cantidad de habitantes, por decirlo de alguna manera. Bueno, el contexto es muy disparo en relación a Patagones y a Viedma. Primero, por varias circunstancias. Patagones tiene una raíz de maragato, fundamentalmente, y basada en aquel conflicto bélico de 1827, cuando fue la guerra con Brasil, para defender la soberanía del país aquí en Patagones. Entonces el maragato tiene muy arraigado su condición de maragato y bonaerense, y yo te diría que ahí la biblioteca está dividida y quizás mayoritariamente los que no quieren saber nada con esta posibilidad. Claro. Por otro lado, el 22 de abril, dentro de los pocos días, se conmemora el aniversario de Viendo y Patagones. ¿Por qué? Porque en realidad, esa fecha fue cuando se fundó Viedma y una inundación importante en esos tiempos hizo que se cruzaran al margen norte y allí naciera Patagones. Es decir, Patagones y Viendo festejan esta conmemoración el mismo día. De hecho, los consejos deliberantes de ambas ciudades sesionan en conjunto en esa jornada. Entonces, por ese lado, el maragato tradicional no quiere saber nada. El viedmense, por allí, está como más acostumbrado. ¿Por qué? Porque el hecho de ser Viedma capital de provincia, ellos tienen un modismo, algo del folclore popular, que dicen, acá vivimos los NIC y los VIC. Los NIC son los nacidos y creados en Viedma, que cada vez son menos. Y los VIC, los venidos y quedados. Que con cada administración de un gobierno provincial, porque prácticamente todos los gobernadores, que es Salvo Castelo, todos los gobernadores que ha tenido Río Negro, han sido del Alto Valle Río Negrino, o el caso de Aravela Carreras, fuera de San Carlos de Bariloche. Digamos que Viedma no ha tenido gobernador, Salvo Castelo, por lo tanto, la gente que viene con esas administraciones de gobierno, en un gran número se quedan a vivir en Viedma. ¿Qué dato este quedas de que cada vez hay menos nacimientos en Viedma? Un poco es esto lo que me estabas contando, un dato rarísimo. Bueno, digamos, el NIC, el nacido y creado, yo creo que está por lo menos empatado con el venido y quedado, porque es mucha la gente que viene a Viedma y cuando ve que tenés el mar a 30 kilómetros, que tenés a cuatro cuadras de tu casa, el Río Negro con un caudal importante, un río limpio, sano, que todavía es utilizable más allá de algunas quejas de algunos ambientalistas de que hay algunas cosas que no están bien, sigue siendo un río realmente bellísimo. Si a eso le sumás la tranquilidad del lugar, que hay inseguridad como en cualquier otro punto del país, pero acá mucho más atenuado, que tenés un casco histórico como el que tiene Carmen de Patagones, que te invita a recorrer precisamente la historia de lo que fue toda esta zona, mucha gente viene y se queda acá. Esto te brinda alternativas. E inclusive te digo, lo de Patagones con esto de salvarse de ingresos brutos durante 25 años, es una fortuna, muchos no lo analizan así, y de hecho Viedma le reclama a la provincia de Río Negro tener ese mismo beneficio, por lo menos para el parque industrial de Viedma, y qué le dice el gobierno de Río Negro, que es inviable, porque Viedma es más grande, porque la cantidad de dinero que tributa Viedma en relación a lo que tributa Patagones con Buenos Aires, es absolutamente menor. Patagones para la provincia de Buenos Aires es casi la nada misma, digamos. Es el territorio más austral de la provincia de Buenos Aires, el más grande, el partido más grande en materia territorial, pero en cantidad de habitantes, Patagones hoy no llega a 100.000 habitantes. Claro, claro, está muy bien. ¿Y vos cómo lo ves? Vos, digo, ¿qué posibilidad ves que esto se pueda, que pueda ser factible? ¿Cómo, cómo, digamos, qué piensan los intendentes, por ejemplo, ¿no? El de Viedma y el de, el de Carmen de Patagones, ¿qué, qué, digamos, políticamente, ¿qué ha traído, qué ruido ha traído esto en la política en ambos, en ambos distritos? Bueno, yo te podría contestar como Maragato, o como periodista, pero lo voy a hacer como periodista. Como vos quieras. No, no, te lo voy a hacer como periodista. En realidad, encima lo tiramos ayer, por esto que te contaba, esta reunión que me invitaban a participar, y estamos trabajando, precisamente en Mapuchito, por estas horas, buscando la opinión de los intendentes, de las organizaciones intermedias, así, o de récord, yo te digo, las aguas están divididas. Hoy Patagones vuelve a contar con un intendente del palo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que eso siempre incide en el tipo de decisiones. Marino, si bien es cierto, es del Frente Renovador, es un hombre del peronismo, tiene un buen trabajo con el gobernador Kicillof, por lo tanto, Marino, como intendente de Patagones, está bregando por quedarse en la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. El intendente de Berman es como más abierto, dice, bueno, veremos cómo transcurre en el tiempo, y cómo se fundamente esto en hechos concretos. Digamos que, como que esperan, a que aquellos que están armando esta idea, la pongan sobre la mesa, pero con fundamentos razonables, con opiniones de constitucionalistas, y cuál sería el objetivo y el fundamento real para decir, vale la pena irse a Río Negro, está muy bien. Raúl, te propongo que avancemos con esto, a medida que vos vayas teniendo más data, y más información respecto de si es factible, no es factible, si va a haber más reuniones, si va a haber más opiniones de vecinos, incluso, insisto con lo de la política, que nos estemos comunicando para poder llevar la información a la gente. Dale. ¿Cómo es lo que necesite esa disposición? Yo te digo que, si uno lo analiza en cuestiones económicas, para el empresariado, le conviene quedarse en Patagones, a pesar de que ahora, a fin de año, veremos qué pasa con Kicillofsky, otorga una prórroga por cinco años más, el tema de ingresos brutos y sellos, sigue siendo un beneficio para los empresarios de Patagones, quedarse de aquel lado. Y por otro lado, a mí me parece que la provincia de Buenos Aires, no va a estar dispuesta a querer ceder, no menos de 50 o 60 kilómetros de costa de río, que es la margen norte del río Negro, donde además, hay una imperiosa necesidad de agua, en distintas localidades del partido de Patagones, como así también, del sur bonaerense, incluyendo el partido Villarino, Bahía Blanca, por eso se está hablando de un acueducto para esa zona, con lo cual me parece que cuando la provincia de Buenos Aires, le quieran pedir el recurso hídrico, eso lo va a tornar prácticamente inviable, que la provincia ceda a Patagones, por ese solo hecho, como podría tener otro tipo de fundamentos también. Raúl, te mando un abrazo, interesantísimo, vamos a seguir este tema de cerca, gracias. Un abrazo grande, que estén muy bien. Raúl Álvarez, así periodista de Mapuchito Noticias, envía el marrío negro, contándonos esta noticia, esta información, que probablemente se dé, probablemente no se dé, bueno, Patagones quiere pertenecer, o parte de la sociedad de Patagones, no vamos a decir toda Patagones, quiere pertenecer a Viedma, a la provincia de Río Negro, pero, mirá vos la salvedad, en Patagones no se pagan ingresos brutos, hace un montón de años, y hay un montón de tasas que, quienes van a invertir a Carmen de Patagones, están libres de algunos impuestos.